Incluimos en el Libro de los Reyes esta historia interesante del profetismo en Israel, especialmente en el norte de Israel, el reino que se encontraba hacia el norte de esta región, y habíamos escuchado todo el proceso de este profeta y habíamos dicho que el profetismo era, en cierta forma, garantizar la fe de Yahvé en el pueblo de Israel. Los profetas garantizaban, y recordemos, que el pueblo de Israel era un pueblo teocrático, es decir, una democracia de Dios. Ese aspecto religioso era parte, hasta de la misma administración, digamos, del mismo Estado, del mismo gobierno. Entonces, si había una teocracia, los profetas surgen para que esa democracia de Dios, digamos así, sea garantizada. Y ellos eran garantes de esas prácticas cultuales, religiosas, de esa expresión de la fe en Dios. Y decíamos también que, dentro del profetismo, que presenta sobre todo el Libro de Reyes, se encontraban dos profetas importantes, Elías y Eliseo. Pues bien, hoy, Elías es llevado. Y recordemos también, ¿qué significa Elías? Elías significa, ya ves, mi Dios. Y recuerden que yo les decía que el profeta Elías era un profeta del fuego. No tanto porque tirara llamas o porque quemara, no. Porque en su interior había siempre un ardor de anunciar y de dar a conocer la justicia, la verdad, y cómo se debían vivir las prácticas religiosas en su época. Le sucede, podemos decir, dentro del profetismo, Eliseo, que significa Dios es salvador. Fíjense que los nombres ya denotan la acción y denotan lo que en la práctica será cada uno de los profetas. Y en el texto de hoy, cargado de unos simbolismos, no es que eran unos caballos llenos de fuego y todo esto, no. Hay un simbolismo que representa una verdad, un sentido. Elías es arrebatado por el fuego, es decir, es llevado por el mismo Dios. Culmina su misión y su misión culmina con esa presencia de Dios que también es fuego. Dios también, recuerden allá en la zarza, cómo se reveló a Moisés en un fuego ardiente. Pues ese fuego ardiente, ese deseo de servir siempre a Dios, también lo arrebate, lo lleva consigo. Qué bello es que uno termine y culmine su vida también arrebatado por el amor de Dios, sentirnos llevados a su presencia, siempre llevando una vida de amor a él y de amor al prójimo. Es llevado y dentro de este simbolismo que nos presenta el libro de Reyes, que vuelvo y repito, en el fondo hay unas verdades que podemos entender aquí dentro del profetismo. Habían, nos dice el texto, muchos, muchos que seguían al profeta Elías y a Eliseo. Eran como esos que también recibirían una misión. Pero aquí, específicamente, Eliseo le pide algo especial. Le pide que le dé un tercio de su espíritu. O sea, como no tanto que se transmita un espíritu, no. Transmite ese ardor, esa forma, esa manera como llevó su vida y su misión. Estamos hablando también que si hay un discípulo, un discípulo aprende del maestro. Eso es lo que significa la palabra discípulo. Discípulo viene de Dishere, que significa aprender. Entonces, uno es discípulo cuando aprende del maestro. En este caso, su maestro era Elías. Y quiere también como que continuar esa tradición. Y Elías le dice que si lo ve, también pueda que reciba esa parte de lo que él hace. Lo ve. Significa que el discípulo contempla, el discípulo aprende, el discípulo recibe también del maestro ese amor y esa entrega por Dios. Comparemos también con Jesús. Los discípulos están con él, aprenden y reciben la misión de su maestro. Entonces, de esta manera, termina esta historia cargada de simbolismos de Elías, ya ves mi Dios. Y recibe la misión, Eliseo, Dios es Salvador. En el Evangelio de Mateo, que veníamos leyendo el capítulo 5, que es el sermón de la montaña o de las bienaventuranzas. Hoy pasamos al capítulo 6. Y en el capítulo 6, siempre, ¿en qué? ¿En clave de qué leemos este texto de Mateo? En clave de discipulado. Porque están los que siguen a Jesús, es decir, sus discípulos, aprendiendo las instrucciones del maestro. ¿Qué instrucciones da hoy Jesús? En este capítulo 6. Habla de tres aspectos que corresponden a la piedad judía, a las prácticas judías. Y que nosotros también la hemos recibido. ¿Como cuáles? La oración, el ayuno, la limosna. Esas tres dimensiones de la piedad judía era una práctica vivida por los fariseos. Pero también esa práctica se había desvirtuado. Recuerden que ayer hablábamos cómo la ley se había desvirtuado y cómo se hacía decir que amarás a tu prójimo y pues odiarás a tu enemigo. Aquí es una práctica, unas prácticas religiosas que se han convertido simplemente de fachada, de acciones externas, para que las personas vean que en realidad aquel es una persona piadosa porque hace ayuno, porque da limosna y porque hace oración. Y sobre todo, porque esa práctica se busca una recompensa. Volvemos otra vez a lo que Jesús quiere enseñar. ¿Qué es lo que hay en el interior de cada práctica? Pues bien, comparemos estas tres piedades o prácticas de esta manera. Cuando yo oro, estoy haciendo es una práctica en la cual tengo una relación con Dios. O sea, es Dios y yo. Yo y Dios. Es una relación entre Dios y nosotros. Es una práctica en la cual cada uno no tiene por qué estar mostrando su oración, porque es una relación personal con Dios. La práctica de la limosna en relación con quién se hace. Con los hermanos, con el necesitado. Es una práctica que no va, también no se hace para que me vean, para que me aplaudan, para que se vea ese altruismo. No. La limosna prácticamente es una caridad. Digamos, en griego esa palabra limosna significa caridad, es decir, significa amor. Lo hago por amor, lo hago por el hermano necesitado. Entonces, esas segundas relaciones con los hermanos. La primera era conmigo. La práctica del ayuno, que en esa época los que ayunaban se vestían como ropas oscuras y entonces todo el mundo se daba cuenta. Ah, este está en ayuno, este está haciendo una práctica. Hoy en día no nos ponemos eso, pero alguien puede notar que tenemos una cara de hambre, no sé, cosas así. Pero no, no es tanto el aguantar hambre. El ayuno tiene un significado interior. Significa también esforzarse, ¿no? Es hacer una penitencia. Tiene un valor interior de una relación con Dios también. Porque allí, esta práctica, pues, busca que yo también me esfuerce por mejorar aspectos de mi vida, que sé yo. A veces uno, no tanto la práctica del ayuno es abstenerse de comer. Hay tantos ayunos que debemos hacer en nuestra vida. Por ejemplo, hay un órgano por allí que es muy malo, que es la lengua. Porque no ayunamos los chismes y todas esas cosas que hacen daño, ¿verdad? Porque no ayunamos si somos, tenemos una tendencia a ser adictos, qué sé yo, a aquello que me hace daño. Estar fumando te daña los pulmones. Es una práctica de abstenerme a hacer aquello que me hace daño. Entonces, hay muchas maneras de hacer estos ayunos. Y también, lo importante que el Evangelio nos está hablando, y es que no hagamos nuestras prácticas para que nuestra justicia sea delante de los hombres, para ser visto por ellos. Nos dice el Evangelio, de lo contrario no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, no lo hagamos de esa manera, sino descubramos el valor interior y profundo que tienen estas prácticas. Hoy las continuamos haciendo. Claro, por supuesto, la oración sigue siendo una práctica muy importante dentro de nuestra fe cristiana, porque es nuestra relación con Dios. Y nuestra oración también es una oración para suplicar, para pedir, para interceder, para crecer también espiritualmente. Entonces, es ante todo encontrar ese aspecto profundo que tienen estas prácticas. Igualmente el ayuno, igualmente la limosna. Hoy cuando estamos celebrando el año de la misericordia, yo diría que también en clave de misericordia vivamos estas prácticas. Porque al final, a quien ayuda son a nosotros. Esas prácticas no son altruismo. No es aquello que hace una ONG, para que digan, ah, estos sí trabajan, estos sí hacen, ¿no? El cristianismo es, ante todo, una vida discreta en cuanto a lo que hacemos. Es una vida llena de fuerza, llena de sentido, porque en el Evangelio de Mateo, esas instrucciones son para los discípulos. Y entonces, esto nos ayuda a entender cómo el Maestro nos invita también a nosotros a caminar en una vida auténtica. El cristianismo, por ese sentido, es difícil. Es fácil hacer el bien, pero es más difícil hacer el bien bien hecho. No sé si me hago entender. Yo creo que todo esto apunta hacia allá. Hacer el bien, pero hacerlo bien hecho. Porque a veces también podemos dar una limosna, podemos orar y repetir palabras, pero lo esencial es hacerlo bien, pero bien hecho. Esa es la vida cristiana, hacerlo todo bien, bien hecho. Porque hay gente que puede hacer su trabajo porque le pagan y lo hacen bien. Un arquitecto te puede hacer una maqueta, lo más bello, pero porque le van a dar un dinero, porque le van a pagar por eso. Pero en el cristianismo no es así. En nuestro seguimiento del Señor, nosotros como discípulos hacemos todo bien por aquello que yo les compartí ayer, la ética cristiana, que es el amor. El amor permite hacerlo todo bien, de una manera perfecta. Por eso, vuestro Padre Celestial es perfecto. Perfecto, porque Dios perdona de una manera perfecta, amando. Dios sana de una manera perfecta, amando. Dios nos guía de una manera perfecta, dándonos su espíritu. Entonces, este es el camino, hermanas y hermanos, a hacer bien, bien las cosas. Este es el camino del discípulo. Ese es el camino de la exigencia cristiana. Nos parece difícil, pero el Señor nos da las herramientas. El Señor nos da la ayuda. El Señor nos da todos los instrumentos. Y hoy nos ha dado a este instrumento esta manera de hacer estas prácticas así. No para que nos vean, sino que salgan del corazón. Oración con amor, ayuno con amor, limosna con amor. Es lo que Pablo VI decía. La civilización del amor se hará a punta de este esfuerzo extraordinario, novedoso, que es el cristianismo. Por eso el cristianismo no debe perder la novedad. Uno ve que va y vienen en nuestros tiempos modas. Uno va y ve que en nuestro tiempo vienen tendencias. Pero todo eso se acaba. Ya lo dirá San Pablo. Todo se acaba. De esas tres virtudes, la que permanece es el amor. El amor es en lo cual se nos va a juzgar. Por eso nuestra oración llena de amor. Nuestra limosna o ayuda llena de amor. No es tirar allí a una persona de la calle y tirarle dinero. Ya. Porque yo tengo y le doy. ¿De qué manera lo hago? No es simplemente orar, sino de qué manera oro. Pidamos entonces, hermanas y hermanos, que en este día podamos nosotros reflexionar en torno a esta palabra que se nos ha dado. Hacer estas prácticas con verdadero amor y entrega, porque nos lo ha dado nuestro Padre Celestial. Y nos dará la ayuda y las herramientas. Nos dará su Espíritu Santo, sobre todo, para poder realizarlas. Amén.